Al son de mariachis te encontré mi amor Rosas en el viento susurran nuestro horror Por las calles empedradas tu risa me atrapó Con dulce mirada el tiempo se detuvo La plaza está llena pero solo veo a ti Bajo las estrellas nuestro destino elegí Seré tu fiel guerrero en esta eterna canción Mi vida, mi alma, todo es por ti mi amor Al amanecer temprano despierto con tu voz Aroma de café y flores me recuerda tu calor Caminamos por el parque mano a mano sin temor Y haciendo antes solvizas en un jardín de pasión En las calles de mi pueblo donde nace el amor Toma de allí en la plaza me regalas tu sabor Bajo el sol de mediodía escuchando mi canción Mi amor en tu guitarra se te fuerte el corazón Así te quiero mi amor, mi amor Eres mi vida mi amor, mi amor Papo el cielo estrellado por noches de ilusión Tus ojos como luceros iluminan mi amor Entre erizas y suspiros juntos nos encontré Nuestro amor es un baile que nunca acabará Con el ritmo de la banda en nuestros corazones Así te quiero mi amor, mi amor Eres mi vida mi amor, mi amor Música 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 Música